El ladrón fuerza la ventana con un críquet, corre las rejas, entra, la despierta a Lila, a la mujer de Daniel, y le obliga a abrirle la puerta a los dos cómplices que estaban esperando afuera. Entran los cómplices, rápidamente los reducen a golpes. Daniel tenía 81 años, la mujer 69. Los empiezan a golpear a los dos. Él, con problemas cardíacos y problemas respiratorios, recibe golpes en la cabeza y en el estómago. Prácticamente queda sin poder reaccionar. Sin embargo, los ladrones los seguían golpeando, torturándolos, para que confiesen a dónde tenían escondida una plata. El matrimonio, que había cobrado hace poco la jubilación, les dio todo lo que había en la casa. ¿Saben cuánto había en la casa? 50.000 pesos. Los ladrones se llevaron esos 50.000 pesos y las dos alianzas de matrimonio de esta pareja que llevaba 54 años juntos. Después, cuando se van, le dicen a Lila, a la mujer, le dice, Disculpe señora, nos dieron mal el dato, nos habían dicho que acá había otro dinero. No. Y se fue.